¿Qué significado para ti de esta clasificación? Bueno, mira, tiene varios nombres. Orgullo, coraje, muchas frustraciones. Sabes que veníamos ya alrededor de cinco años que lo que haganos fuera siempre la clasificación. Ahora tenemos un buen grupo. Grupo que solamente necesitaba agruparnos, encontrarlo conmigo, con nosotros mismos. Y gracias a Dios pudimos alcanzar la victoria, cuatro victorias al hilo. Sabes que el equipo de nosotros ahora mismo es un equipo agarrido. Tenemos un entrenador que lo pedí desde que iba a empezar la temporada. Me acuerdo, nos reunimos en el Copa de Josué, en el Copa de Josué, en el Copa de Josué. No se pudieron dar las cosas, pero gracias a Dios nunca es tarde para remediar los errores que se cometen. Hoy estamos en la clasificación. Como dice el significado, no tengo palabras. Sabes cómo son con mi barrio, con mi barriada. Son dos barrios que son unidos, que es Cristo Rey, Mirador Sur y Los Cocos. Y gracias a Dios tenemos la clasificación. Kevin, ¿cómo ves ahora un futuro final, semifinal, donde va a ser ese discurso? Mira, tú sabes que todo es juego a juego. Yo soy de los que pienso que para llegar a una clasificación hay que pasar a regular. Luego ya estamos en la clasificación, ahora hay que pasar a la clasificación, a la semifinal para llegar a la final. No estoy pensando en final, sino estoy pensando en semifinal. Tenemos tres juegos, creo que un 5-3 o un 3-2 a la serie final. Un 3-2. Un 3-2 son tres juegos que no te puedo decir nada. Todavía no sabemos con quién vamos a ir a la semifinal. Todo depende de lo que pase aquí en este partido de ahora. Por ejemplo, en Dios que sea con el que nos ponga, nosotros estamos dispuestos a jugar con quien sea. Porque aquí no hay equipo débil. Todos los equipos se parecen, todos los equipos son semejantes. Hay muchos talentos jóvenes que hay que irlo ayudando día a día. Gracias a Dios tenemos la clasificación y esperar ahora con quien nos toca. ¿Cómo califica el trabajo de esta ley? Mira, ese muchacho es... ¿Qué se podría decir ahora mismo? Para mí, para mí, si sigue trabajando como está trabajando, va a ser uno de los mejores jugadores de Puerto Plata. Sin duda alguna. Si sigue trabajando en la posición, uno va a ser un jugador muy determinante. Creo que ahí vienen los huracanes y espero que lo tome en cuenta. Es un desarrollo que hay que sacarle provecho. Y creo que no hay un jugador así como era ahora mismo aquí en la ciudad. A propósito de huracanes, ya que tú toques ese tema, ¿cuál es tu rol, tu estatus ahora mismo en la LNB? Bueno, mira, tú sabes que me entretene con los soles. He hablado con ellos, ya estamos en comunicación. Ellos tienen muchos planes conmigo. Esperemos en Dios a ver qué sucede con ellos. Y esperar a ver que la LNB empiece el 26 de julio, creo que es. El 15 de julio. Nada, esperar cómo se den las cosas. Aquí andan muchos sonidos de huracanes. Vamos a esperar qué suceda y qué pase. A ver que si el pollito se quede en la capital. Todo depende de lo que suceda, si hay venta o no hay venta. Pero hasta ahora mi estado es sole del este. En un caso importante, ¿te gustaría regresar a Puerto Plata? Bueno, tú sabes que esta es mi casa. Y siempre estar en su casa es una conida bonita. Además que tengo niños pequeñitos que tengo que disfrutar al máximo. Pero ya esto no depende de mí. Ya eso depende de los niños del equipo. Y esperemos en todo lo que Dios me tenga. Ahí estaré siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano.